Ahora nos vamos a meter con lo importante, lo importante que es que los que más tienen paguen, viejo. ¿Cómo hacemos para sostener esto si no? Es imposible, y más en un contexto de pandemia. Además, ayer vi las cuentas bancarias, es como mirar en una vidriera lo que te contraría. Digo, solo Macri, lo tengo grabadísimo en la frente, 540 millones de dólares tiene declarados este muchacho, la familia Macri. ¿Cómo no va a poder poner un aporte? Algo que realmente no le moleste, porque realmente es como que en tu presupuesto te pidan algo insignificante, como decir, ¿podés poner 100 pesos para ayudar a alguien? Realmente es insignificante. Pero se lo vamos a preguntar a Carlos Grande, que es presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, también es docente y director de una escuela secundaria. Bueno, el Partido Solidario, que es uno de los impulsores de este proyecto, en la cabeza de Carlos Heller. Carlos Grande, te saluda Julián Saúd, Federico Obrowski y Mariano del Pópolo de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Julián. Bueno, buen día, Federico y Mariano. Sí, como bien decís, es una ley que le tocó coordinar a nuestro presidente del partido a nivel nacional, Carlos Heller, diputado nacional por el Frente de Todos. Bueno, lo primero que hay que decir es que entró la ley, entró el proyecto, quiero decir, mejor dicho. Digo, porque fue algo que primero de adentro y de afuera se decía no llega más, no llega más, y de hecho se anunció varias veces que iba a entrar, que había acuerdo, hubo dudas, hay que también plantearlo con respecto a si convenía o no, pero lo cierto es que el apoyo en términos de encuestas, como hoy se mide la voluntad popular, da muy alto, y entró. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. Mirá, cuando apareció la iniciativa del lanzamiento de este proyecto de ley, nosotros en la provincia de Buenos Aires hicimos rápidamente una movida en términos políticos y acompañamos la iniciativa. De hecho, escribimos una resolución que se trató en más de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires, acompañando la iniciativa de Heller en el parlamento de Heller y de Máximo, en sus inicios eran ellos dos, y bueno, después pareció como que eso se detuvo un poco, empezaron ahí un montón de dichos, que el presidente no quería, que este no quería, en realidad lo que sí había era una férrea voluntad política de que este tema se tratase, de que este tema fuese parte del debate en la Cámara, y bueno, efectivamente, en estos días tomó estado parlamentario de entrada en las comisiones para tratar el proyecto de ley, que tiene que ver con un aporte, este, un aporte solidario, extraordinario, por única vez, a las grandes fortunas, como bien vos indicabas al inicio de esta conversación. ¿Cuántos empresarios, cuántas fortunas estamos hablando, de cuánta plata se espera recaudar? Incluso te pregunto, ¿cuánto es por única vez, es así, por única vez, solamente va a ser? Bueno, en principio, en principio, el debate es por única vez, es un aporte extraordinario, de hecho, no es un impuesto, aunque algunos quieren llevarlo a esa carátula, poner la palabra impuesto, como para que sea algo que en el imaginario colectivo pareciera que tendríamos que pagar todos, en realidad afecta a prácticamente 12.000 personas, esto es un 0,08% de la población económicamente activa, muy poquita, muy poquita gente, si lo comparamos con la población nacional, se reduce muchísimo más ese número, y, digamos, lo que se va a recaudar es relativo, podemos tener más o menos una idea, se habla más o menos de 3.500 millones de dólares, como para tener más o menos una idea, pero evidentemente también el aporte es escalonado, arranca con aquellos que tienen una fortuna declarada de 200 millones de pesos, entonces, bueno, para los de 200 millones es un porcentaje, para los de 300 millones es otro porcentaje, 400 millones, etcétera. Ahora, es bien interesante esto que vos comentabas al inicio sobre la fortuna de algunos personajes millonarios de la Argentina, que a nadie le va a cambiar su condición de millonario por hacer este aporte solidario por única vez, en principio, hasta que haya un debate sobre una reforma tributaria más profunda, que no sea tan horizontal, digamos, que sea asimétrica en términos de que tengan que aportar más en ese sentido sobre los impuestos los que más tienen, y aportar un poco menos los que menos tienen, ¿no? Un caso ejemplar es el del IVA, por ejemplo. Bueno, es importante saber, estaría bueno saber a dónde va este impuesto, porque no es algo que cobra el Estado, y que se lo queda el Estado y lo gasta, el objetivo está claro a dónde va a ir este impuesto, digo porque vos lo escuchás a Carlos Rodríguez, que es una voz importante para un sector de derecha de la población, digo como un funcionario, un exfuncionario en términos de pensamiento económico, donde dice esto es vandalismo fiscal, donde vos escuchás, por ejemplo, a Infobae, lo lees y te dice, los tributaristas afirmaron que el impuesto a la riqueza generará una ola de juicios, o por supuesto que van a desplegar todos los miedos, ahora esto es así, es posible, se superpone con el impuesto, con bienes personales, y lo otro que te preguntaba, ¿a dónde va esta plata? ¿Para qué se recauda? Bien, la pregunta es bien interesante, nosotros decimos, hay un dato que es central, ¿no? La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de dónde conseguimos dinero para enfrentar la pandemia y la crisis económica? Esa es una primera pregunta que yo haría, ¿no? Bueno, ¿de dónde conseguimos los recursos para enfrentar esta situación en la que viven todos los argentinos? Uno podría hacer una respuesta rápida, si bueno, contraemos más deuda. Estuvimos hasta ayer renegociando la deuda que nos dejó el neoliberalismo y de alguna manera con un gran éxito económico, pero político fundamentalmente. La otra es ajustando y que es como siempre la crisis la paguen los que menos tienen. Bueno, la otra es recaudando. Bueno, ¿dónde podemos recaudar? Esa digamos que es un primer debate. Yo estoy convencido que hay que recaudar en estos casos extremos, bueno, de donde más se ha generado riqueza en algunos lugares de la población. Estamos hablando de 12.000 personas. La segunda cuestión es que en principio cuando se empezó a tratar este proyecto, esta iniciativa de proyecto de ley, se hablaba que era para enfrentar lo que Heller decía, la segunda pandemia, ¿no? Porque Heller dice, nosotros atravesamos una primera pandemia que fue la del macrismo y el neoliberalismo, y ahora nos toca atravesar la segunda pandemia que es sanitaria y económica también, pero que esta económica no es nueva, sino que viene de la pandemia anterior. Bien interesante ese juego de palabras sobre las pandemias, y en principio era la idea tratar sobre las cuestiones referidas a la salud, a la emergencia sanitaria. Cuando empezaron a discutir y vieron la posibilidad de recaudar en este pequeño segmento de la sociedad, 12.000 personas, bueno, empiezan a intervenir otros actores, bueno, necesitamos acá, necesitamos allá. La ley, la ley, el proyecto de la ley dice claramente dónde se va a gastar la plata que se va a recaudar, ¿no? Es decir, no es que vamos a recaudar esta plata y después vemos qué hacer. Un 20%, digo, para que tengamos más o menos una idea. Un 20% de lo recaudado se va a tratar en el equipamiento médico, en la producción de vacunas, en la atención sanitaria, en las atenciones de las emergencias, este, bueno, sanitarias que se necesitan cubrir en términos de las terapias intensivas, de los, bueno, del saneamiento sanitario, este, desde lo más, desde lo más importante a lo menos importante. El otro 20%, que acá es donde entran otros actores, otros sujetos de la sociedad que también han sido tremendamente castigados, refiere a acompañar a las pequeñas y medianas empresas en crédito, en crédito para la producción. Sabemos que, este, entre el 85 y el 90% de los trabajadores en la Argentina producen en pequeñas y medianas empresas, con lo cual es fundamental, este, también acompañar a ese sector, es decir, que un 20% va a ir para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Otro 20%, que no es menor, va a estar destinado a los programas de las becas Progresar. ¿Qué estamos hablando acá? Que un 20% va a estar destinado a la educación, a la educación, al final de la educación secundaria, pero fundamentalmente a la educación superior y universitaria. Es decir, también va a haber un gran aporte que tiene que ver con el sistema educativo. Un 15% va a estar destinado a lo que se denominan ahora los barrios populares. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de poder generar mejor urbanización, de poder integrar esos barrios, de mejorar la salud en esos lugares. Y, por último, un 25% destinado a programas de exploración e investigación en los recursos que tienen que ver con el gas natural, y ahí va a estar trabajando fundamentalmente la gente de YPF. Es decir, el proyecto de ley, eso sumaría al 100%, digamos, el proyecto de ley dice claramente dónde se van a destinar los recursos que se van a recaudar para este caso. Ahora, en función de estos números que vos planteás y que son lapidarios, nadie los podría discutir, los que de alguna manera son los que tienen que pagar este aporte solidario, mandaron a sus periodistas, puedo decirlo así, porque son los que ponen la plata, digo, los que mueven la publicidad privada en términos de medios, los que de alguna manera son los que, no, de alguna manera, concretamente financian campañas políticas, por ejemplo, del PRO, por decirlo concretamente, ¿no? Son los que están mandando a sus, digamos, a sus representantes a salir a negativizar, digamos, este aporte. Ahora, es una estrategia interesante por parte del gobierno que hoy la oposición tenga que, por un lado, defender a los 12.000 fortunas más ricas, y por el otro lado, estar a favor de las empresas de servicios de internet, de telefonía, en detrimento de la gente. ¿Esto realmente pone blanco sobre negro, o crees que la gente la pueden engañar, digamos, con este debate? Digo, porque está en juego también esto, ¿no? De que la gente crea que el impuesto es para ella también. Aunque parezca ridículo, ¿eh? Aunque hay que tener 30 departamentos de dos ambientes para tener más o menos... Sí, 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 sí. Yo creo que tiene 30 departamentos de dos ambientes, ¿no? Pero bueno... Mirá, es muy... no quisiera ser tan categórico diciendo a la gente se la puede engañar con todas estas cuestiones que el periodismo hegemónico o el poder mediático influye, ¿no? Pero es cierto que a veces se inocula en el común de la ciudadanía un odio visceral que hace que los intereses de una pequeña mayoría se transformen en los intereses de todos. Entonces, eso lo hemos visto nosotros puntualmente en el 2015, ¿no? Que incluso durante el proceso de campaña, así, a cara descubierta, decían, bueno, ustedes les hicieron creer que podían irse de vacaciones, que podían tener un celular, bueno, cosas como esas. Y la gente lo creyó, la gente decía, bueno, pero ¿cómo yo, que soy un laburante, realmente pueda irme a Brasil de vacaciones? Una cosa que, bueno, que parecía irrisorio, pero que sin embargo caló en la gente. Hay un discurso hegemónico del poder que no quiere perder sus privilegios, y en ese debate es lo que nosotros siempre decimos, que se da la batalla cultural, la batalla de las ideas, y sobre eso nosotros tenemos que seguir trabajando. Independientemente que hayan muchos ejemplos que den cuenta de que uno va ganando derechos en términos laborales, en términos de la ciudadanía, en términos de la participación, en términos del uso de los recursos, independientemente de eso, hay la construcción de un discurso que tiene que ver con favorecer a esa minoría privilegiada que es la que tiene el poder real, ¿no? Entonces, claro que la puja de intereses es desigual, pero así todo, un dato que para mí es central, así todo, con todo ese poder mediático, con todo ese poder de fuego que el poder real tiene, nosotros pudimos construir una alianza importante que se llama el Frente de Todo, pudimos ir a las elecciones y pudimos ganarlas. Es decir que es cierto también que hay un termómetro callejero, podríamos decirle para ponerle un nombre, un termómetro callejero que te indica que hay algunas cuestiones que se pueden seguir discutiendo en eso que quieren plantear como un discurso bipolar entre el discurso que ellos llaman kirchnerista, para ponerle un nombre, un título y el discurso de la libertad, como si esto fuese planteándolo en esos términos. Y realmente lo que aparece es que nosotros tenemos que seguir dialogando con la sociedad, que es lo que aparece que más del 70% de la población está de acuerdo con este impuesto, con este impuesto no, con este aporte solidario a las grandes fortunas que de alguna manera transforme la vida de todos los argentinos en este contexto puntual y que es, digo, la democracia es eso, ¿no? La democracia es conflicto, si no hay conflicto no hay democracia. Entonces, bueno, lo que hay es una hoja de intereses. Interesante, ¿no? Interesante debate larguísimo sobre la comunicación y lo oportuno, lo urgente y lo necesario. Pero hablas de todo eso y te pregunto, bueno, vos estamos hablando con Carlos Grande, presidente del Partido Solerio de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en la Provincia de Buenos Aires? Porque además vos sos director y docente. Vos sabés que aquí en la ciudad hubo una tensión que todavía perdura y tiene que ver con, bueno, los chicos que no llegaron a conectarse los vamos a mandar a la escuela. Bueno, eso es la reta, podemos hablar de la reta, pero quiero que hables vos de Provincia de Buenos Aires, porque obviamente en la Provincia de Buenos Aires se debe haber multiplicado los números de la ciudad con respecto a los chicos y chicas que no tuvieron posibilidad ni acceso a la conectividad. ¿Cómo ves en ese sentido la reacción de Kicillof en espejo, digamos, en esta situación? Primero hay que saludar y felicitar esta iniciativa del presidente Alberto de poner como un bien esencial el tema de los servidores de Internet y la comunicación por cable y estas cuestiones que hacen a una mejor conectividad en lugares que achicarían eso que nosotros denominamos la brecha digital. Ese es el primer plan. Lo que pasa en la ciudad con respecto a esa brecha digital es que, según la reta, hay una cantidad, unos 6.000 chicos que no pudieron acceder a los productos, digamos, pedagógicos educativos que le dan la continuidad pedagógica en las escuelas y él quiere, en esa tensión, reabrir las escuelas para que los chicos accedan a eso, una ciudad que tiene un presupuesto equivalente a países donde no sé si debe haber indicadores de pobreza en el mundo. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos la provincia de Buenos Aires, que es el lugar, el territorio donde nosotros construimos nuestro proyecto político y que tiene una gran diversidad, ¿no? La provincia de Buenos Aires, digo, vos te tomás un subte y recorres, o agarrás un colectivo y en dos horas recorriste toda la ciudad de Buenos Aires. La provincia tiene 135 municipios, es una complejidad y una diversidad en sí misma, es un país, podríamos decir, en sí mismo, la provincia de Buenos Aires, con características económicas y culturales diversas. Es cierto que, digamos, la cobertura de la conectividad sobre internet y continuidad pedagógica en términos digitales para toda la provincia no era del 100%, no lo es del 100%, pero la provincia tomó una iniciativa muy importante, que fue la producción de unos cuadernillos en todos los niveles de subsistema obligatorio, en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario, repartiendo más de, bueno, yo digo, más de 5 millones de cuadernillos a todos esos lugares donde no llegaba el acceso a la conectividad. Inclusive en lugares donde sí había acceso a la conectividad, pero el tema, bueno, está muy de moda decir esto, la verdad que a mí me pone un poco nervioso, pero me pone nervioso porque no es para mí una novedad. Digo, que dicen que la pandemia puso al descubierto las desigualdades sociales, para mí no necesitábamos la pandemia para saber esto, pero también es cierto que en lugares donde sí había conectividad había grandes desigualdades sociales por el acceso, y entonces en esos lugares también se han llegado esos cuadernillos, donde los chicos por ahí usaban los datos del teléfono celular para poder conectarse a una clase de Zoom. Entonces la provincia tomó una iniciativa muy potente, no solamente en el acompañamiento del sistema alimentario educativo, con productos para poder llevar a la canasta familiar de esas familias que están viviendo una situación excepcional, sino que aparte en términos pedagógicos hubo un desarrollo de definir sobre los núcleos de aprendizaje prioritario de la nación qué era lo importante enseñar en las escuelas en la provincia de Buenos Aires, a partir de eso replanificar la estructura de la continuidad pedagógica, pensar los procesos de evaluación, independientemente de la calificación, pensar los procesos de la acreditación de saberes, y por último garantizar que todos aquellos que no tengan conectividad por lo pronto tengan el acceso a esos materiales pedagógicos desarrollados por la provincia, y que han llegado a millones de niños y de niñas en toda la provincia de Buenos Aires, con lo cual se atendió de una manera distinta a esa problemática con respecto a lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Carlos, muchas gracias por la claridad y para poder entender un poco, porque es muy importante no perder el eje, atacar a políticas neoliberales como las que sean la ciudad de Buenos Aires, pero entender que la provincia es un desafío también gobernarla, y una situación compleja. Así que es necesario dirigentes que puedan pensarla, en términos concretos, vos sos docente. ¿Vos qué pedirías? Digamos, aparte sos director de una escuela. Sí. Así, te pido brevedad, porque nos tenemos que ir a... ¿Qué pedirías y podrías pedir, digo, para poder resolver esto? Porque con cuadernitos solo no alcanza, ¿no? Hay que... computadoras, ¿no? Bueno, no, en términos pedagógicos pediría... Bueno, acá nosotros tuvimos la descontinuidad del programa Conectar Igualdad. Hay que seguir repartiendo dispositivos electrónicos, fundamentalmente hoy celulares más que computadoras. Los jóvenes de esta generación son más del celular que de la computadora. Desarrollar dispositivos y plataformas que les sean gratuitos para el acceso y el consumo de datos a todos los niños, los jóvenes y los docentes. Desarrollar programas de continuidad cultural que no se aprende solamente lo que se aprende en la escuela. Pensar que el conocimiento es ubicuo. Uno aprende en todos los lugares y todo el tiempo, en forma expansiva. Pensar que la escuela tiene que ser una escuela sin fronteras. Me parece que tenemos un desafío hermoso para discutir el sistema educativo en lo que viene en el post-pandemia. Que, bueno, sobre eso también estamos pensando algunas cuestiones. Bueno, muy interesante. Te tomo la palabra. Seguramente nos volveremos a encontrar y hablar de esto de educación, que es apasionante y además una necesidad, un derecho humano, ¿no? Todavía tenemos que seguir explicándolo. Carlos, un abrazo enorme. Un abrazo, Julián. Saludos a todos y, bueno, nos vemos pronto.